Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en esta ocasión les traigo todos los detalles sobre el smartphone de la red social TikTok en conjunto con la fabricante de smartphones Smartian. Sí, así mismo, la red social china TikTok se une a la lista de compañías que no tienen que ver nada con smartphones pero se lanzan a aventurar en este mercado. Pero lo más sorprendente del caso en esta ocasión es que es un smartphone gama alta y que cuenta con un precio súper económico. Como pueden ver en cuanto al tema del diseño es un smartphone bastante atractivo y viene en tres colores diferentes, uno verde, un blanco y un negro. Y en la parte de atrás vamos a poder encontrar una cámara cuádruple y ya en la parte frontal encontramos una pantalla que abarca prácticamente todo el frontal y cuenta con un notch tipo gota. Detallando un poco el aspecto técnico en esta ocasión encontramos una pantalla de 6,39 pulgadas Super AMOLED Full HD y en cuanto al tema de los internos encontramos un Snapdragon 855 Plus que es lo último de lo último en cuanto a chip para gama alta se refiere. También encontramos dos versiones de memoria RAM que es 8 y 12 y en cuanto a la memoria RAM o de almacenamiento interno podemos encontrar una versión de 128 y otra de 256. En cuanto al tema de las cámaras como les dije anteriormente en la parte de acera encontramos una cuádruple. Encontramos un sensor principal de 48 megapíxeles, un telefoto de 8 megapíxeles, un gran angular de 13 megapíxeles y un lente macro de 5 megapíxeles. O sea tenemos una amplia palestra de lentes para elegir para poder tomar buenas fotografías y ya en cuanto a la cámara frontal encontramos un sensor de 120 megapíxeles. Ahora bien en cuanto al tema del sistema operativo encontramos Android 9 Pie bajo la capa Smartian UI 7.0. Un punto que me gustó bastante sobre este teléfono es que encontramos una gran batería o sea una batería de 5260 miliamperios con carga rápida de 30 watts. O sea como pueden ver hasta ahora este teléfono es una completa bestia. Ahora bien en cuanto al tema del precio y la disponibilidad de este teléfono lamentablemente va a estar disponible solamente para China. Y hasta ahora se ha confirmado que el único mercado al cual no va a llegar este teléfono es Estados Unidos. O sea puede que haya una pequeña probabilidad de que llegue ya sea a Europa o también Latinoamérica. Ahora bien en cuanto al tema del precio este salió para el mercado asiático a un precio de 2.899 yuanes que convertidos a euros serían unos 370 y ya convertidos a dólares serían unos 410. O sea un teléfono que no llega ni siquiera a los 500 dólares. Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo vídeos sobre tecnología. Y como siempre me gustaría que comentes aquí debajo que opinas tú sobre este smartphone gama alta calidad precio que ha lanzado la red social Tik Tok en conjunto con la compañía Smartian. Así que nos vemos en una próxima.